Buen partido histórico entre Cruz Azul y el conjunto de los Cusos, Orbelín Pineda con el centro, el remate, gol, de la máquina, está ladrando por el costado izquierdo, Orbelín Pineda que se siente como en casa por esta banda, sacó el centro y llegando por sorpresa Rafa Vaca, va ganando la máquina. Andan de goleadores los contenciones, la semana pasada lo veíamos a Yotun llegar en esa posición, hoy le toca a Rafa Vaca, creo que lo duerme, lo duerme Cruz Azul al inicio, Encuentra un gol tempranero que seguramente le dará multe en este país, entonces los periodistas obviamente se... ¡Eh! ¡Cayó Caraglio! Lo vio perfectamente a Donay Escobedo y lo que parecía una jugada defendida de rutina, se convierte en el penal Y la gran posibilidad es de los 11 pasos para que Cruz Azul meta el segundo dardo sobre la frente del Tuzo, acá lo vemos. ¿Qué dicen? ¿Suficiente o no suficiente? Para mí no es penal, para mí es un contacto normal, es brazo con brazo, fíjate que los dos extienden el brazo para agarrar básicamente posición de la jugada, pero no lo veo como una carga por la espalda. ¡Que nadie se mueve en el Azteca! ¡Arranca Caraglio, tira! ¡Gol! ¡De la máquina celeste de la Cruz Azul! ¡Caraglio desde los 11 pasos! ¡El segundo en la frente de los Tuzos! ¡Qué bueno por Caraglio, ¿no? Porque ha sido criticado arduamente por todo este tiempo donde no le llega el gol! Sabemos que es un especialista, ¿no? Desde el punto de penal. Garle Jotun, va viajando la pelota, la peinada y adentro... ¡Gol! 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 ¡Gol de la máquina! ¡Mira! ¡En su propia meta! ¡Llegaron los Tuzos a defenderla! ¡Se produce una peinada entre Ulloa y Tapias! ¡Y la pelota termina inalcanzable para el Poncho Blanco! ¡En su propia portería! ¡Los Tuzos anotaron! ¡3 a 0! ¡El servicio peligroso con dirección a portería, con potencia! ¡Como quieren los delanteros, ¿no? Tito, un servicio así que si tú vas en la carrera y le das continuidad a esa buena dirección que lleva el servicio con dirección a portería, insisto, te facilita mucho las cosas. Acaba siendo un defensor, acaba siendo Ulloa, el que lo introduce al fondo de su reina. Aquí se puede disfrazar de Crackdón el colombiano y darles una de esas pinceladas que sabemos que tiene guardada en los botines. ¡Ahí va Cardona! ¡Gol! ¡Gol enorme! ¡Gol fenomenal! ¡Crackdón a la larga distancia! ¡Acerca a los Tuzos en el partido! ¡Qué pedazo de tiro libre! ¡Qué golazo nos regala Crackdón! Aparentemente la barrera estaba un pasito adelante, se dificultaba mucho más el tiro. ¡Qué precisión, qué pegada! Bueno, hablábamos de las cualidades de este futbolista, creo que nos acaba de mostrar una de ellas, ¿no? Con Cardona enfrente, mandaron el ataúd, mandaron un jugador acostado atrás de la barrera. Ahora por el costado de la derecha, hacen una buena pared entre Baca y Méndez. Allá va Méndez, el español levanta la pelota, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que mata! ¡Gol de Cruz Azul! ¡De este nunca se va a levantar el equipo de Palermo! ¡Que estalla en el Azteca la fiesta celeste! ¡Que el Cruz Azul! ¡El Cruz Azul está de vuelta! ¡Qué jugada por parte del equipo de Cruz Azul! ¡Qué triangulación! Lo que vale la pena aquí es el centro que le pone Méndez, ¿no? ¡Caray! Le dice Tomá, este luce, este no. La verdad es un 4 a 0 contundente. Me extraña mucho de Pachuca, que con un nombre de más no se ha hecho notar en ningún momento. Cruz Azul lo sigue pasando por arriba con un nombre menos. Realmente lo que está... La escuadra de los Tuzos que tiene todavía sueños de meterse a Liguilla ahora mismo con 14 unidades. Arrancó la jornada como décimo. Arrancó este partido como décimo en la tabla, pero un triunfo. Cambia todo. Es muy compacto el pelotón. Aquí viene el trazo hacia el área. La jugada es buena de Walter Montoya, que todavía alcanza a hacer el regate. El disparo, gol de Cruz Azul. ¡Gol! ¡La máquina! Apareció Walter Montoya dentro del área. El regate hacia el centro, el disparo a puerta. Y muy rápido, apenas a los 3 minutos, ya lo gana la máquina. 1 a 0, Marc Rosas. Ese es el Walter Montoya que tanto la afición del azul como todos los que nos gusta este deporte y el fútbol mexicano hemos estado esperando. Un jugador de gran calidad, de mucha potencia. Aprovecha muy bien un servicio a la espacio por parte de Adrián Andrete, buscando la espalda de los centrales de Pachuca. En un momento como el que está pasando la máquina, no solo es importante este gol por el marcador y por lo que refleja en estos momentos, sino también por el ambiente. Cuando van pasando los minutos, las cosas no se dan. La desesperación de la gente, de la afición te deja. ¡Ojo con el centro! ¡El disparo! ¡Gol de la máquina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cruz Azul! Felipe Mora llega, cierra la pinza. La jugada había sido de Méndez por derecha. Y ahí está el chileno mandando al fondo. Ocho minutos. ¿Qué pasa Jesús Bracamontes con esta máquina? Raúl, Marc, me pellizqué dos veces. Dije, ¿qué pasó? Esto es un sueño, realidad. Minuto, ocho. Segundo gol. Gran jugada del español acá por la banda de tu paisano, Marc Méndez. Y le tira una pelota difícil a media altura a primer palo. Que pica muy bien Mora para empujar a primer palo. No le deja capacidad de reacción a... Creo que, insisto, están haciendo los jugadores de Cruz Azul lo que se esperaba de ellos en estos primeros ocho. Volvieron a robar la pelota y Walter Montoya encamina a Silaria. Va a venir con el centro. Segundo palo, solo el disparo. 3 a 0. 3 a 0, gana la máquina. ¡Gol! ¡El Cruz Azul! Ahora Ángel Mena. Esta es una ola. Este es un torbellino. Este es un huracán celeste. Y Cruz Azul lo gana 3 a 0, Marc Crozas. El servicio de Walter Montoya. Recupera muy bien Cruz Azul el balón en el centro del campo. Ejerce una presión justo en esa zona. Tiene espacio Walter Montoya. No se precipita. Le da la pausa suficiente. Ve la llegada en el segundo palo por parte de Ángel Mena. Y le da un servicio excelente. Mena también con mucha calidad. Con su pierna izquierda, educada. De primer contacto. Define lejos del alcance de Poncho Blanco. Pero es un auténtico golazo este tercer gol de Cruz Azul. Y ahora pellizqueme a mí también, profe, porque no me lo creo. Ya somos los dos. Y qué facilidad. Qué bien toque este muchacho. Va recorriendo Blanco al otro palo por el cambio. Por la pelota que viene en trayectoria. Se la toca de a uno. Es punta de la izquierda con relación al ataque de Alguense. La pelota primer palo. Bien rechazada por el propio Rafa. Afuera en el rebote. Venían a meterla al área. Y otra vez el Jerry Flores. Cuidado con esto. Ángel Mena ganó la pelota. Y allá viene Méndez a toda velocidad. Puede tocar otra vez para Mena. La velocidad del español ya se lo llevó. Ahí está el tercero. Cuarto gol. Gol de la máquina. Edgar Méndez la hizo toda, toda, toda. Agarró la pelota a mitad de cancha. Le metió primera, segunda, tercera. Y al fondo. Al 66. Son cuatro. Y lo gana la máquina. Marc Rosas. M de Montoya. M de Mena. M de Mora. M de Méndez. Y cuatro goles para la máquina. Muy bien defendido por parte del Cata. Que corta la trayectoria de la carrera de Jara. Y también Honda. Pues le faltaron un par de metros y cerrar ahí ese golazo. A ver Ángel. Desde ahí el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La prendió Edgar Ángel Mena. ¡Sabrosísimo! Y la puso en el ángulo. Ángel Mena rubrica y sella una manita. El Cruz Azul lo gana 5 a 0. Profe Jesús Bracabontes. ¡Qué joya! Eso sí. Y mire cuando tuvo opción de meter por lo menos el gol acá en la puerta de Cruz Azul. Viene la jugada rapidísima. Hay un rechazo. Una salida. Una falta de comunicación a la defensiva del equipo Tuzo. Observe que ya la tenía controlado. La toca ahí. La roba. La lucha. La pierde. Y después mira. Cabral abre el campo. Le lanzó una pedrada. Pero finalmente logró el dedo recuperar. Gustavo. Abierto está Rubén Zambuesa. El que quizás mejor juega pegado a la banda. Sí, señor. Ahora voy contigo porque viene el remate. ¡Gol! 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 ¡Del Pachuca! No había. No había central en el Cruz Azul. Y de repente sacan este gran servicio para el remate. Se ha abierto el marcador. Lo ganan los Tuzos del Pachuca. 1-0. La gran jugada por el sector derecho. Un hombre menos que tenía el Cruz Azul. Porque Igor Liknovsky seguía siendo atendido. Tras ese choque con Kazim Richards. Y aprovechan perfecto. Vamos a ver. Al Piojo. Al Piojo recorta al primero. Va así para Romo. Romo en el servicio para Vaca. Vaca tiene acá a Santi Jiménez. El rebote para Santi. ¡Santi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Santi Jiménez! ¡El rebote! La metió a Esquinada y la máquina la empata. Casi inmediatamente. 1-1 marcador. Ahí está la reacción inmediata del Cruz Azul. Es el chaquito Santiago Jiménez que recibe la pelota. Ya fuía y fuerte por abajo. Razo colocado. Segundo gol del joven mexicano para mandar la pelota al fondo y empatar las cosas. Muy rápido. Antes de que pasara más tiempo. Cómo aguanta la pelota en primera. Le regresan. Y después suave por abajo. Lejos del alcance de Poncho Blanco. Santiago Jiménez vuelve a anotar. Y empató las cosas. Cruz Azul. Acá Vaca. Atención. Esta puede ser. Levanta. ¡Uy! La controló con la espalda. Elías Hernández. Elías encara. Elías gana. Elías mete el cuerpo. Pero qué gran cobertura acaban de hacer. Se quejan de una pena máxima. De una falta que no concebe el central. No concebe el central. Pero qué clase de recorrido de Tapias. Ahí está. Vean cómo la controla con la espalda. Y después se encara. Venga. Sobre el central. Pero el que baja es Tapias. El que baja es Tapias. ¡Uy! No sé. Creo que no hay nada. No. Hace una gran cobertura. Me parece Tapias. ¿No? En ningún momento le termina haciendo una zancadilla. Elías por la espalda. Si acaso algún razoncito. Pero me parece que termina sacando muy bien la pelota. El bar le han dicho. Ya ves esto, Cayo. ¿Por qué te digo que habrá que cuestionar a Arturo Bricio? Y lo vamos a hacer en verso. Segunda oportunidad de revisión. Ahí está el toque. Con la punta del pie. Sobre la parte trasera de la pierna izquierda. Esa que está apoyada sobre el césped. Esa que Elías Hernández tiene como pie de apoyo. Y hay un ligero toque. Como podemos observar en esta repetición. Si es lo suficientemente ligero o no. Tras la barrida. Es lo que el árbitro está determinando. Miguel Tapias busca la pelota. Pero allí, en ese momento, alcanza a trabar el pie de apoyo. De Elías Hernández que va al suelo. Tal vez ya sin posibilidades de alcanzar el mismo balón. Después el mismo movimiento hace que toque la pelota y se va hacia afuera. Ahora mismo se ha decretado tiro de esquina. Si el árbitro considera que este toque es suficiente para marcar pena máxima. Entonces será revertida la decisión original. En una ya actuó el bar. Y la determinación fue cambiar lo que originalmente se dijo que era amarilla. Se transformó en roja. Ahora el penalti será determinado en este instante por el árbitro. ¿Cuál será la decisión? Vamos a conocerla. El árbitro dice, perdón. Si la meta Cruz Azul con 10 sobre el campo, sobre los 82 minutos y la enorme, enorme oportunidad de irse 2-1 al frente. Yo digo que el árbitro central es el menos culpable y sobre todo si está debutando. Aquí está Jonathan. Vamos a ver a Cabecita, el árbitro pita. Aquí está Cabecita. ¿Le va a pegar? No, 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 no. Sí. Ahí está Cabecita, Cabecita, Cabecita. ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡2-1! Exige la afición de la máquina a su equipo. Santi la juega perfectamente para Jonathan. El balón para Elías. Va a pasar, va a pasar, va a pasar Escobar. Escobar, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! Así como un vagón libre apareció Escobar para marcar el 3-1. Una bala paraguaya que se fue con toda su velocidad al frente. Aguantó el momento para el pase. El contragolpe se convirtió en letal cuando justamente cayó la pierna. A esa derecha de Juan Escobar que le pegó fuerte, potente, por abajo. Imposible para Poncho Blanco. Y el que había entrado por el cambio obligado de Igor Litnovsky tras este paso. ¿Cómo lo aguanta Elías? Le marca el espacio y después por abajo. ¡Perfecto! Está el tercero. Y señores, 3-1 con Sumatum Est. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.